Oiga, qué extraño esto. Nos quieren llevar en la ola de la campaña contra... Mire, a mí, a mí que me esculquen. Me quieren meter en la campañita contra Gerardo Fernández Noroña. Yo he criticado aquí a Gerardo Fernández Noroña. No hay cheque en blanco en Sin Censura para Gerardo Fernández Noroña, pero no me quieran privar de mi derecho de reconocer cuando creo que hay un buen discurso de Gerardo Fernández Noroña. El de ayer, por ejemplo. El de ayer. Y me llama mucho la atención que me estén tirando calabaza en redes sociales por proyectar los discursos de Gerardo Fernández. Yo los reto a esos que me tiran calabaza a que se echen un clavado al canal del Congreso, al canal de la Cámara de Diputados, al canal del Senado y estén al pendiente de los mejores discursos que ustedes consideren. Y con mucho gusto los analizamos para proyectarlos aquí en Sin Censura. Ahora resulta que hay quien se siente con el derecho de decirme qué debo y qué no debo proyectar en Sin Censura. Pues díganme cuál es la línea para ajustarme a sus órdenes, jefe. No, pues está cabrón, ¿no? Está cabrón. Pero bueno.